Mi papá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Con la rama de Matimba Ramita de Matimba Es que yo voy a jugar Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Es que se vaya más pa' atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Un saludo para los niños Ángel C Valeria Y Miranda Mis cuerpos Mi cuerpo Cuando voy con mi cocuna Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Es que se vaya más atrás Ramita de Matimba La cumbia con sabor Lo que quería, veras Claro Con los hermanos banqueros y compañía Uy Gracias por ver el video